Pa' fin, ok, pues por ahí mami Tú, que llevas todo de alegría y gusto Que me fantasmas en las noches de trasno Y oyes el canto perfumado del sol Vete de mí No te detengas a mirar Las ramas de fe rosal Que se marchitan sin dar flor Mira el paisaje del azul Que es la razón para soñar Y amar Yo, que ya he luchado contra todo el amor Tengo las manos, las desechas de apretar Que no te puedo sujetar Vete de mí Y será en tu vida lo mejor De la lágrima de Dios Cuando me llegas a olvidar Como es mejor el verso acá Que no podemos recordar Que no podemos recordar O sea, o sea, o sea, o sea Que no podemos recordar Gracias, papi Gracias Gracias.